Dice así, es un papillot de salmón con mix de hojas verdes. Para esto necesitamos salmón, cebolla morada, tomate albahaca, queso mantecoso, mix de hojas verdes, mostaza, miel, limón, queso fresco, semillas, alección, enendo, sal y pimienta. Tenemos un problema con el queso mantecoso. Yo debo decir algo, debo decir algo. Traje un kilo y medio de queso mantecoso. ¿Y qué pasó? Y mira. Mezclé la miel con la mostaza. Y miren la textura que nos queda. Cualquier tipo de mostaza. Así queda, mira. Cualquier tipo de mostaza. Sí, hay bastantes tipos. Está la mostaza de guión, está la mostaza antigua. La con pepita es la antigua. La con pepita es la de guión o la mostaza antigua. Esa aquí es espectacular. Esta es la americana, pueden hacer ustedes una. Como ustedes más quieran, la verdad. Muéstrale de nuevo a la cámara la consistencia. La consistencia. Mira, mira. ¡Opa! ¡Qué bueno! Entonces, nuestro bowl de mix de hojas. Lo que vamos a hacer. Este mix de hojas también le podemos incorporar queso. ¿Qué es queso fresco? Perfecto. Libyanito siempre. Libyanito siempre. Como la boca. Empezando en el verano. Siempre en el verano. Entonces, vamos a incorporar un poco. Un desfibrilador, por favor. Mirá. Un desfibrilador para Julia, por favor. Arca miel a ese aderezo para la Julia. No va a caer reír. ¿Cómo? O la veterana. Al aderezo para la Julia. ¿Se encuesta un poquito de miel, Julia? No, no. Es como el operador happening. No me hagan reír, me dice. Por la garganta. Pobrecita. Ya. Está mejor, está mejor. Lo bueno es de la primavera, la amo. Muy bien, muy bien. Una alergia tremenda. También somos, sí. Es horrible. ¿Qué tazillo, no? No sé. Oye, a los años. Oye. Ya, perdón, perdón, perdón. Me excedí, me excedí. Pero es como taza miel, a lo mejor te puede servir para la garganta. Sí, también. Lo más cómodo. Pensé que el quesito que tenía de mí iba a servir, pero parece que no. Pero parece que te pasó algo acá. Lo que vamos a hacer, no incorporamos directamente en nuestro quesillo acá, porque queremos que se conserven los cubos. Entonces, cuando ya tenemos bien incorporado nuestro ingrediente, vamos a incorporar un toque de sal. Bien. La sal siempre al final. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ven que están las hojas bien vivas. Sí. ¿Cierto? Entonces, al momento de nosotros incorporar la sal, se empiezan a churrascar. Entonces, nosotros queremos que el montaje sea... Entonces, limón, aceite, sal o aceite, limón y sal. No, solamente por hoy. Solamente por hoy. Porque nosotros, esto es como un acompañamiento a diferencia de un arroz que ya va. Y Guchito, Guchito lindo, hoy la banda de las tuiteras. Y esto es la banda de las tuiteras que están enamoradas. ¡Bravo! ¡Llegaron, chiquillas! ¡Bravo, compañeros! ¡En el pasado lo que fue! ¡Sí, qué lindo que vinieron! Oye, Guchito, es que yo me acuerdo que una vez viendo Masterchef, retaron a uno de los participantes porque había alterado el orden de los aderezos. ¿Quién va primero? Y yo siempre he escuchado que va la sal primero. ¿Eso es cierto o no? Mira, la verdad, sí, a veces altera el factor de los productos a nuestro producto en sí. Yo no incorporo, no sé si la gente, pero yo no incorporo a muchas cosas aceite. A la ensalada yo no incorporo mucho aceite. Entonces, no sé, el limón un poco y un poco de sal. Y bien dejado como, dejo muy de lado el aceite. Ya, pero los comunes, los mortales que le echamos. Ya, por ejemplo, sal, limón y aceite. ¿Cuál tú recomiendas echar el primero? Primero, limón, aceite, y al último la sal. Ah, que tiene la sal deshidrativa. Yo siempre le echo la sal y con el limón lo mezclo. Pero es que estamos hablando que me están preguntando a mí para montar un plato de restaurante. Que te quede bien. Claro. En la casa yo no... Aquí está el limón y aceite al final. Al final. A mí lo que me gusta es que los cubitos no se los pone para que no se desarme. Para que no, sí, porque nos va a quedar una mezcla. Toda la razón. Porque si no, al revolver, lo más probable es que se nos empiece a desintegrar nuestro. A esa fe. Ya ha pasado nuestros 20, 25 minutos. Sí. Vamos a sacar nuestro almohadero. A ver cómo habrá quedado. Mira, mira. ¿Cómo habrá quedado? ¿A dónde está? Acá está mi tío. Eso no me lo saca nadie. A ver. Mira, mira. ¡Ay, qué rico! ¡No! Mira, hagamos algo. Antes que lo muestren. ¿Qué quieres, Juli? Queremos repetir la receta, Cuchito. ¿Puedes repetir la receta? Sí, por su parte. ¿Puedes llegar a esto? ¿Están sumando la sintonía? Atención. Para esta receta necesitamos salmón, cebolla morada, tomate, albahaca, queso mantecoso, mix de hojas verdes, mostaza, miel, limón, queso fresco, semillas a lección, eneldo, sal y pimienta. Muy, muy fácil la receta. Perfecto. ¿Cómo queda este exquisito salmón con esta ensalada, este papilot? ¿Copiló? Un poquito. Papilot de salmón. Nuestra bando de las pijeras. ¡Hola, chiquillas! ¿Cómo están, chiquillas? La banda de las tuiteras, se las presentamos. Ellas nos escriben todo el tiempo por Twitter. Las Jules hablan todo el tiempo por Twitter. Son más fiel que nuestras propias parejas. Habla por Ticconi, habla por Ticconi. Y tenemos asado. Tenemos asado con las chiquillas y van a grabar la promo con nosotros también. Les ticca y a chiquillas. ¿Ustedes conocían a Cuchito? ¿Querían conocerlo? Hola, chiquillas. ¿Lo quieren tocar? ¡Paren, paren, paren! Cuchitos. ¡Vinia! ¿Lo quieren tocar? ¡Vénganse para acá, vénganse para acá, vénganse para acá! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Agarren las carteras. ¡Vénganse como quieran! ¿De dónde vienen? ¡Regalable! ¡Es el segundo de la Nardo! ¡Venga, exacto! ¡Ramón! ¡Viñas! 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 ¡Vuena, huelta, 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 huelta! ¡Vamos a emplatar nuestro salmóncito por mientras llegan las chiquillas! ¡Miren, chiquillas, atención, vamos a seguir con la cocina! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Aquí está el salmón! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos a emplatar nuestro salmóncito con esta costra! ¡Mira cómo queda espectacular! Lo que les recomiendo, incorporarle un poquito de orégano. ¡Un segundo, cucho! ¡Chiquillas, silencio, por favor! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Atención! Y ahora sí, vamos a emplatar nuestro plato. Nuestro papillot de salmón. Entonces, lo que vamos a hacer, lo sacamos, emplatamos, le incorporamos un toque de eneldo encima de esta costra exquisita que tenemos. En este momento, vamos a incorporar nuestro quesillo, queso fresco, el que más desee. ¡Ya vamos, ya! ¡Vecto! Muy despacito, vamos a... ¡Miren cómo va a montar el cucho, chiquillas, el plato! ¡A ver, el plato! ¡Está clarito, está clarito! Muy livianito, chiquillas, para que nos cuidemos para este verano 2020. Bueno, cuando queremos hacer algo especial, Cuchito, es importante saber montar. Muy bien, como en la vida misma. ¡Es como en la vida misma! Así es. La banda de la cuchera y montonera. Lo que pasa es que hoy día mucha gente se invita y hace competencia entre familias, entre mí, entonces el emplatar, digamos, es un clave. Es súper, súper importante. Aquí tenemos un plato exquisito, liviano, se los digo a las chiquillas que están acá. ¡Eso! ¿Cómo estás, Cucho? ¿Para qué se puedan lucir en la casa? ¿Ya, pero quién va a tener el grupo? Esperar, no sé. ¿Quién va a tener el grupo? ¡Ah, espate, por Dios! ¡Y la huya! ¡Oh, ya la huya! ¡Pero me lo dijo! ¡No, ya está de largo! ¡Y de la huya! Yo creo que está bueno. Mira, no echa a perder el plato principal. ¡Ay, qué bueno! Gracias, Cácero. ¡Supendo! Mira, importante siempre. La verdurita que tenemos abajo de la camita, siempre aderezarla. Súper importante. A ver, ¿te pasaste? ¿Cómo está ahí? ¡No, te pasaste! ¿Te pasaste? No, grande, mucho como siempre. ¡Tempa! ¡Mas, maestro! ¡Eso es un maestro! ¡Eso es un maestro! ¡Pon y ataque! ¡Con pie de la ala! ¡Ale, ya tiene la chiquilla de la banda! ¡Talpate, para!